Inmensas tempestades No recuerdo que no debería, lo sé, que puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía, nos gana la batalla alguna vez Alguna vez Por eso vida mía, por el día a día, por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía, no cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún paul Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura, en serio te agradezco que haya sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue, donde un día lo pusiste Tú eres esa mujer, por quien me siente ese hombre capaz de querer Viviendo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Y de lo que me diste Sabiendo yo que algún día te ibas Guardé por si la boca Hoy te he hecho Conserva mi recuerdo de piratería Derrama los secretos, abre aquel baú Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste bajo el cielo azul Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos que me guardas tú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de verte Perdón si alguna vez muerde la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Comprendo que agotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña la melancolía La melancolía Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Donde un día lo pusiste Tú eres esa mujer Por quien me siento ese hombre capaz de querer Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Lo guardé Lo guardé Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God ¡Gracias!